Entre las prioridades de un niño de cuatro años no está la de aprender a leer, pero no fue el caso de Juan Mariné. La ilusión de nuestro protagonista era poder ir a la escuela. Allí le enseñarían a leer los subtítulos de las películas que proyectaban los cines a principios del siglo XX. Aquel jovencito acabó por ser uno de los más importantes directores de fotografía de la industria y por trabajar con los mejores directores, actores y actrices. Yo y Juan Mariné es historia viva del cine. Entre otros muchos reconocimientos ha recibido el Premio Nacional de Fotografía, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Nacional de Cinematografía o el Premio Juan de la Cierva. Por eso cuando quedan muy pocos días para que cumpla 100 años era justo brindarle este sentido homenaje. Un homenaje a propuesta de la Comunidad de Madrid, de Ejeda, de la Filmoteca Nacional y de Telemadrid. Hoy el Ayuntamiento de Pozuelo de Larcón le dedica así una plaza mucho más que merecida. Una plaza que está aquí, junto a la CAM, la escuela donde este mito viviente del cine español sigue compartiendo la experiencia de una vida dedicada al cine y donde viene a trabajar todos los días con la misma ilusión del primer día. Aquí, entre máquinas de su propia invención, a sus casi 100 años hace magia con la restauración y sobre todo transmite sus conocimientos a los jóvenes cineastas del futuro que lo consideran un ejemplo vital y profesional.